Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy te presentamos Detalles de la Máquina, nueva serie protagonizada por Isa González, Diego Luna y Gael García. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. La actriz mexicana Isa González suma otro éxito a su carrera. Ahora, trabajará junto con los actores Gael García Bernal y Diego Luna en una nueva serie titulada La Máquina. El popular y reconocido dúo de actores mexicanos producirá este importante proyecto para la naciente plataforma de streaming Star Plus, que pertenece a la compañía de Walt Disney, y han decidido que Isa sea su protagonista. La Máquina es una miniserie cuya trama narra la historia de Esteban, un boxeador en decadencia, el cual será interpretado por Gael García, cuyo manager Andy, al que dará vida a Diego Luna, lo convence de ir por una última pelea, donde podría ganar el título de campeón. Para lograr esta pelea, tendrán que hacer cosas que ninguno imaginó y moverse en el bajo mundo deportivo. Eiza González será la encargada de interpretar a Irazema, una ingeniosa periodista que aspira a dedicarse a la fuente deportiva y que concibe el boxeo desde una perspectiva inclinada al arte. El personaje tendrá un rol protagónico, pues es la ex esposa de Esteban. Con este proyecto, Eiza González regresará a la tierra que la vio nacer. Rescindió que las grabaciones se harán en México, aunque no hay detalles sobre qué ciudad será la sede oficial de la miniserie. Eiza González se ha convertido en una de las máximas representantes latinas en el cine de Hollywood, llevando por lo alto el nombre de México. Actualmente es una de las actrices con mayor proyección internacional y ha compartido créditos en importantes proyectos con otras leyendas de Hollywood. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.